Somos 80 empleados, 80 familias que ahora se están quedando sin trabajo de manera directa y somos más o menos 3.000 de manera indirecta, ya que somos fábrica, producimos y hay vendedores que dependen sí o sí de que nosotros le entreguemos la mercadería. La protesta responde a la suspensión por 15 días de 80 trabajadores de una tabacanera local. El problema radica en la falta de entregas de estampillas por parte de la AFIP, sin las cuales no puede haber fabricación de cigarrillos. Estamos desde el lunes movilizándonos, ya que nos suspendieron a todos los trabajadores por 15 días porque no recibimos los instrumentos fiscales para poder trabajar, los cuales la AFIP no los tenía que proporcionar. ¿Por qué se produce este obstáculo, según la AFIP? No, en realidad ellos se acatan a una ley que se firmó en 2015, que es una ley que favorece solamente a las multinacionales. Desde ese momento nosotros trabajamos a través de unas medidas cautelares, a través de la justicia, y ellos nos responden que la justicia todavía no lo ordenó, que nos dé las estampillas. Estamos hablando de un perjuicio laboral y económico. Sí, sí, más que nada laboral, porque somos 80 empleados que estamos suspendidos por 15 días y no sabemos cuándo vamos a poder recuperar nuestros puestos de trabajo por esta situación. Señalan que la AFIP local es una de las que más tributa en Santa Fe, por lo que quieren estar en igualdad de condiciones frente a la ley, con las multinacionales. La verdad que es una locura que una industria nacional es todo fabricado acá, con gente de acá, de la provincia de Santa Fe, radicada acá, que le da mucho trabajo a la provincia, esté sin poder trabajar. Es la única tabacalera de la Argentina que está con este problema. Es una cosa de loco. ¿Hay antecedentes de una situación similar? Sí, sí, tenemos varios antecedentes. Bueno, nosotros vinimos ya desde el año pasado con este problema, luchando para que salga. Hubo antecedentes en Jujuy, en Rosario, con Tabacalera, que tuvieron el mismo problema, el mismo conflicto y lo pudieron resolver. Somos la única del país que estamos sin poder trabajar y es una locura que las multinacionales sigan manejando todo y nosotros que le damos mucho trabajo a la gente acá, estemos sin poder trabajar. ¡Gracias!